hermoso para no trabajar como ahora estás aprovechando a full acá en el río si descansando un poco tomando los mates el invierno no me gusta y esto es para disfrutar es hermoso que no se termine para mí que no se termine bien reviene aprovechando los días así que vinimos de picnic que los chicos corran bien venimos seguido cuando está lindo el día venimos y mientras sigan los días vamos a seguir aprovechando nos hace bien a todos no sólo los nenes si la verdad espectacular y aparte que estoy de vacaciones estoy pasando genial si casi siempre porque vivo cerca pero la verdad que estos días me sorprendieron porque no me lo esperaba la verdad está muy bonito el día ojalá que siga esta tarde disfrutando la pleno a pleno a pleno con mi hija estoy bien estoy bien tomar sol tomar matecito salir a caminar la verdad ideal para todo el mundo y vos te sentís así también un poco más animada con este camino me gusta el invierno lo odio el verano me levanta me pone todas las pilas así que espectacular hermoso tuve la tarde libre así que nos venimos a andar en rollers con la gorda y bien en simple río y mira venimos el sábado el lunes hoy precioso el día lo único con protección para la gorda que es bastante blanquita pero estamos pasando precios igual ya el viernes se va dice en el calor así que vamos hoy a exprimir todo el día hasta la noche no nos vamos por favor que no se vaya que por lo menos tenemos un veranito en invierno y podemos disfrutar de nuestra juventud con la paleta pero hoy dicen que es el último día vamos a ver si tenemos suerte y se estira un poquito más y nos da un poco más de para nosotros los que tenemos cara así tomamos sol y nos rejuvenecemos nos sacamos el óxido si cuando yo tenía 20 años estaría esto y bueno cuando nosotros yo tenía 20 años sabe lo que era tenía que ir a la jungla esto así que esto hay que disfrutarlo y agradecer no de tenerlo ya llega la primavera yo tengo algo de particular como tengo pajaritos entonces empiezan a cantar los pajaritos y revolotean revolotean y cuando sucede esto la primavera ya está y el calor tenemos ahí seguir claro eso eso y ya es vida viste todo se pone más lindo este cuando hay calor uno puede disfrutar salir y además disfrutamos de la costa el verde el río no y bueno y además disfrutamos viendo a la gente disfrutar también